Ahora con nosotros el señor Bongo, Roberto Roela y su apolozado. Tú querías salsa, toma salsa. Vaya Panamá, vamos a... Carmencita DJ, vamos a... Bueno, bien, después vamos a comenzar con otra gran orquesta. Esta era la orquesta de la juventud para allá, para los años 80, bajitos. Ahora es la orquesta de la eterna juventud. Con su gran director, el magistrado de Morales, vamos a presentar con mucho cariño para que comience el baile a la orquesta pulense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!